No quiero volver al instituto Lolita, me insultan, me llaman mariquita, nena, lo mejor sería morirse, quisiera morirme ahora mismo. A ti te curo yo o no te curo a nadie, y si no te curo, te mato. Quiero ser una mujer. José María, corre, que te espera una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa? María José, dígale que la espera Álvaro. Aquí no vive ninguna María José. ¿Está usted segura? ¿Segura? Claro que estoy segura de quien tengo en mi casa. ¿Pero si eres tú? Sí. Mira lo que te traigo. Es el chico de quien te hablé, ¿te acuerdas? ¿No es lo que estás buscando? ¿Cómo puedes tener eso en casa? Yo no lo soportaría. ¿Qué es lo que eres? ¡Maricón de mierda!